¡Arriba los rudos! ¡Aquí a la compañía, ¿qué dijo? ¡Arriba los rudos! ¡Dice rudos! ¡Juan a la gente! ¡Rudas! 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 Empezamos con la tercera y definitiva caída, como dice el anunciador. Les recordamos, estamos en la Arena Victoria, pagando nuestro boleto general. Lamentablemente no pudimos pagar, bueno, no es que no hayamos podido pagar primera fila, solo que pues no estuvo a la venta, ¿verdad? No estuvo a la venta la primera fila, pero aquí está hoy Goquinero, yo, trayendo este magnoevento a las puertas de su casa. En este caso, hasta la pantalla de su celular o de su computadora, señores. Y ahí viene el castigo contra la esquina del luchador azul. Se prepara a rodillazo en todo lo que se llama cara, señores. Los rudos están dominando esta lucha. ¡Rudas! ¡Rudas! Y ahí tenemos al referee suavecito con la clásica playera de mariachi, además de un celular en la frente. Lo mandan contra las cuerdas. Lo mandan a volar y contra lona de poder, señoras. Lo pisa. Lo empieza a patear. Estos rudos siempre haciendo trabajo en equipo, señores. No es que sean montoneros, es trabajo en equipo. Lo tienen contra la esquina. Lo avientan. Meten al luchador azul. Lo avientan hacia la esquina. Pero ya estaba su compañero preparado para ayudarlo. Viene tremendo patadón del luchador rojo. Se iba a caer, pero lo atrapa el otro. ¡Eres un pendejo! Ahí viene el contraataque del bando técnico, señores. Vamos a ver cómo viene el desquite de estos gladiadores. Va contra la cuerda. Esquiva. Quería hacer una tijerita, pero no le salió. No importa, señores. No importa. Ya sé que muchos van a criticar. Lo importante es seguir la lucha, disfrutarla, divertirse. Y ahí viene un vuelo. Ahí viene el vuelo. Ahí viene el vuelo. ¡Chingue su madre! ¡Vuelo! ¡Bravo! 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 Gracias. ¡Dale otro! ¡Dale duro! Se acomodan en la segunda cuerda, esquina del ring, señores. Se sube a la tercera. Lo prepara. El otro también se subió ya a la tercera. Zona de peligro, zona de peligro Doble castigo para los dos Ahí viene el conteo Uno, dos y tres Y se acabó señores Se acabó la primera lucha De este excesional cartel Ganadores El bando técnico ¡Bravo! ¡Bravo!